Ay, así ve los pinches errores Meco Guarumo que comete. Este lado, por un lado, al grabar. Pinches errores Guarumos, esos, qué haces. A ver, no hay un baile ahí para mí, pues si yo estoy grabando. Ya se quedó. A ver, que es el de enferma, de papura, a ver, que es el gorro, yo no me lo digo. Guarumera. Ay, güey, se me hizo. Ah, Cristo. Tú lo matas con Cristo. ¿Cómo le dicen a él? A él, no sé cómo te dicen, güey. Luis, sí, no le había dicho. ¿Qué? ¿Yo voy a ir? No, no, pues si yo me estaba jugando. Ahí, güey. Ay, qué pedo. Soy morro pechote. A la mierda. Viene con todo el de Mexicali, ¿no? No, no lo matas, güey. A ver, muéstrame algo, Chaleco. Ah, no, no, no. ¿Vas a ganar, güey, pa? Demuéstrame, yo quiero ver. Quiero ver cómo está que no, pa, todavía. Quiero ver. No, no, no. Ay, no, no. Ay, está muy... Oh, mamada le hubiera dicho yo. Ah, ¿practica el botón usted? Es un botón feo. Guadalupe, guadalupe. Quiero ver. Bien verdeado. Ya ha murido. No le bailes. A la virgen. ¿No hubieras dicho que también? Me ha perdido. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.